Hola, acompáñame a mi rutina de noche. Sin duda es mi momento favorito porque puedo tomarme un tiempito para mí. Y hoy te voy a mostrar mis productos estrellas que he estado utilizando. Te quiero presentar lo nuevo de L'Oréal Paris, el Glycolic Bright. Vamos a empezar con este gel de limpieza anti manchas. Este gel tiene ácido glicólico más niacinamina para limpiar y purificar profundamente la piel. Y ahora vamos con el nuevo serum anti manchas Glycolic Bright. Se los juro, me encanta. Tiene 7% de ácido glicólico más niacinamina. El ácido glicólico favorece la renovación celular para ayudar a reducir manchas mientras uniformiza textura y tono de piel. Y la niacinamina unifica el tono mientras ayuda a calmar la piel. Y su uso promueve una piel más radiante y uniforme. Va a ayudar a reducir manchas un 77% que literalmente es más de la mitad. Y ahora vamos con el tercer paso que es el gel crema de noche pero también tengo la crema de piel. Aquí está la crema de día y ahorita les voy a dar un dato súper importante que me encanta. Y este es el gel de noche. Mientras me aplico mi gel crema de noche que se siente delicioso, les voy a contar de la crema del día. Y es que me encanta porque L'Oréal Paris siempre piensa en el cuidado de nuestra piel y la crema de día tiene protector solar. Y si tú tienes alguna manchita y esa que te salió por el sol, por imperfecciones, por edad, no te preocupes porque el nuevo Glycoil Bright nos va a ayudar a reducir esas manchas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!